En el último vídeo del canal os traje unas tácticas y una formación muy meta y hoy os traigo un equipo barato para aprovecharla ¿Quieres tener un equipazo en Ultimate Team? Pues las mejores monedas las tienes en U7Buy y además este año U7Buy también compra tus monedas o tus cuentas que no necesites así que vas a tener el enlace de ambas cosas en primera línea de la descripción y además como siempre el código ABU para un descuentazo así que ni te lo pienses, pásate y si quieres ganar muchísimas monedas abriendo sobres en FIFA y Aspost te voy a dejar el enlace en primera línea de la descripción con el código ABU tiene un 20% extra, compra lo que compres así que pásate Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que como digo tenéis un equipo barato, un equipo temático de la Premier League que bueno, funciona muy muy bien sobre todo con las tácticas que traje el otro día por supuesto vais a tener ese vídeo en tarjeta por si lo queréis ver y además si queréis que os haga un análisis de qué opción de los Iconswap es la más recomendable me podéis dejar un like en este vídeo, suscribiros al canal y dejadme un comentario acerca de la plantilla que voy a enseñar hoy si veo que el vídeo tiene mucho apoyo, mañana mismo os traigo cuál es la mejor opción de los nuevos Iconswap 3 antes si os parece, eso sí, vamos a abrir los dos rojitos de FUT Champions que al final lo dejé en 7-2 porque no pude jugar el domingo y también si os parece y me queréis seguir y ayudar un poquito pues ahí abajo tenéis mis redes sociales a WabuGamer que lo tenéis también en la descripción y así tal cual se lee y ahí me podéis conocer un poquito más y seguir ayudándome como digo y apoyando al canal así que vamos a abrir estos dos, tengo aquí dos player picks de más 85 sin embargo esto ya lo abriré en los tops porque como empiezan el viernes tampoco para que los voy a abrir ahora que no hay ningún jugador especial sin embargo los rojitos nos dan un poco igual creo que está Cristiano Ronaldo, si no me equivoco a 93 puede ser pero como no nos va a tocar, yo creo que no me ha tocado ni un jugador rojo usable, servible en todo lo que llevamos de FIFA que es una cosa curiosa la verdad pero bueno, vamos ya con el equipo que como os digo va a jugar in game con la 4-1-2-1-2-2 que la verdad es una formación bastante interesante y bastante divertida vamos a buscar una formación que dé química al minuto 1 y esa va a ser la 4-3-3 ya que es muy fácil dar química porque como digo es un equipo de la Premier completo, Full Premier sin embargo, bueno pues hay que utilizar cartas que son extremos y por lo tanto como la 4-1-2-1-2-2 no tiene pues nada podemos utilizar esta o la 4-1-2-1-2 normal pero bueno, vamos a empezar y vamos a ver que equipo os voy a enseñar hoy en la portería tenemos al señor Martínez vale, un portero que a mi personalmente me gusta mucho y básicamente me gusta mucho por lo siguiente vamos a darle a conceptuales lógicamente y tenemos una media de 86 ¿por qué digo que me gusta? porque tiene unos atributos bastante interesantes tiene buen salto, buena parada aunque siga poniendo manejo desde diciembre buen saque que es muy importante porque me interesa muchísimo que los porteros tengan buen saque ya que si no luego la cagan mucho cuando salgan con la mano buenos reflejos y buen posicionamiento además mide 1,95m, 4 de pierna mala por lo tanto es un porterazo y vamos ya con los defensas centrales y vamos a colocarlos de una empezamos con Sojunku, comodines de invierno vale, lo tenemos por aquí y a su lado vamos a poner a otro comodines de invierno que también juega la Premier lógicamente y que se llama Tuancebe y que también, bueno pues eso es comodines de invierno dos cartas bastante interesantes dos cartas que se han utilizado muy muy poco entre otras cosas porque este año los jugadores meta al haber tanta cantidad de cartas especiales eran bastante más baratos que otros años y por lo tanto los jugadores que tenían un poquito menos de digamos fama entre los jugadores pues se han quedado un poco más en el olvido porque había jugadores muy meta muy baratos sin embargo en otro FIFA en el que hubiese habido unos precios normales como años anteriores la verdad es que estos jugadores se hubiesen visto muchísimo más de lo que se han visto porque son muy buenos en primer lugar tenemos a Tuancebe con 85 de ritmo con un buen pase corto un pase largo bastante interesante muy buena defensa y muy buen físico y a su lado tenemos a Sojunku otro central con muy buen ritmo otro central que tiene muy buena salida de balón en pase corto una salida de balón decente en pase largo que además tiene buena anticipación y una defensa y un físico de loco entre otras cosas robo de 92 entrega de 88 y terrestres de 88 fuerza de 88 agresividad de 96 atributos en los que también destaca el señor Tuancebe que tiene muy buena defensa muy buen físico y además una salida de balón un poquito mejor metro 85 para cada uno y la verdad es que también tiene 4 de pierna mala Sojunku y 3 de pierna mala y 3 de skill por cierto Tuancebe que viene bien para sacarla a pierna cambiada estos son los dos centrales los que yo recomiendo que le deis sombra para que aunque tienen buena defensa se le potencie y le suba un poquito el ritmo vamos ahora con los laterales y nos vamos a encontrar dos opciones bastante interesantes la primera de ellas la opción de Semedo que va por la derecha Comodín de invierno también y en la izquierda ahora sí vamos a por Tierney que también es una carta Comodín de invierno por lo tanto toda la defensa va a llevar ese verde de las cartas de Comodín de invierno aunque ahora aquí estén en conceptuales lógicamente y la verdad es que se va a quedar una defensa bastante interesante buscamos carrileros largos carrileros que no se muevan mal del todo y que además tengan bueno pues muchísimo recorrido alto alto para Tierney 3 de pierna mala 3 de filigrana un buen pase corto un muy buen centro de 93 una buena potencia de tiro rápido defensivamente bastante interesante y con mucha resistencia para que no se canse en todo el partido además es una carta que no se mueve excesivamente mal como hemos dicho vamos a jugar con la 4-1-2 necesitamos carrileros muy muy largos o laterales que se incorporen muy bien al ataque y para ello tenemos también en la derecha a Semedo que tiene también resistencia de 94 para durar todo el partido que también es una carta que se mueve bastante bien que tiene también buen pase corto buen pase largo y además tiene 4 de skill para cuando lleguemos a área si queremos sorprender un poquito la verdad es que la defensa es muy importante pero los laterales cobran mayor importancia todavía en esta formación y yo recomiendo que le deis ancla vale ancla a los dos laterales y sombra a los dos centrales vamos con el medio del campo y aquí necesitamos un jugador que se va a quedar de MCD puro y dos que van a tener un poquito más de llegada vamos con el MCD puro y va a ser el señor Enoch en Weipu en su versión IF con Boss del equipo de la semana que tiene un número muy interesante tiene un ritmo brutal tiene un tiro bastante top que no le haría ni falta para el MCD pero lo tiene buen pase corto buen pase largo un buen regate para ser MCD y además defensivamente le falta un pelín pero físicamente lo compensa muy bien con esa fuerza de 84 resistencia de 99 tiene buena agresividad tiene buena anticipación tiene buenos robos buenas intersecciones y le vamos a dar centinela vale para que le suba defensa y físico y con la velocidad que tiene yo creo que no hace falta que le suba más y la verdad es que va a jugar muy muy bien de cierre y os va a funcionar de loco además súper rápido para las contras por si suba un lateral y tiene que cerrar o tiene que ir a uno de los costados continuamos con los dos mediocentros en este caso más creativos dos mediocentros que la verdad son una locura para esta formación comenzamos con wordprose capitán vale en su carta de capitán que tiene unos números brutalísimos 4 de pierna mala 4 de filigrana alto y alto para estar todo el rato subiendo y bajando resistencia de 95 fuerza de 80 un pase brutal de loco mirad por ejemplo la precisión de falta mirad en general el pase porque es una locura todo por encima de 91 todo por encima quitando la visión de 93 y este es el tío que os va a sacar la falta que os va a sacar los córner y que va a dar una salida de balón exquisita además tiene llegada por si hace falta tiene buen ritmo tiene una agilidad bastante decente también para un mediocentro acompañado con otro mediocentro como vais a ver ahora y la verdad es que hasta incluso defensivamente cumple bien con esos robos de 88 etcétera etcétera a su lado a quien vamos a colocar pues a un foot fantasy y en este caso va a ser la carta de Ericsson chicos Ericsson que ya está en media 93 que es una cartaza y que va a acompañar a Warpros en el MC por delante de Enwebub que va a ir en el MCD una cartaza también que tiene muy buen ritmo muy buena llegada a área muy buen tiro lejano también puede pegar a la falta puede sacar los córner tenéis aquí dos opciones la que más os gusta la de Warpros o la de Ericsson para tener un balón parado brutal también tenemos una carta que se mueve bastante bien en cuanto a regate que no tiene mucha defensa por lo tanto este no va a bajar en ningún momento a defender y el físico que también está bastante interesante aunque es un poquito flojo en ciertos aspectos pero con la resistencia suficiente para durar todo el partido dentro de esta formación Enwebub sería el MCD Warpros sería el MC con quedarse atrás de atacar y este sería el que tendría libertad absoluta para llegar porque es el que tiene menos defensa de los 3 63 por 81 y 81 y recordad Centinela en Webub y a Ericsson y a Warpros le podéis dar sombra si queréis para que yo den un poquito más en defensa sobre todo a Warpros y vamos con el ataque os voy a poner las 3 cartas que quedan sobre la mesa y me vais comentando que os parece en primer lugar tenemos la carta Yves de Mareth vale carta Yves de Mareth tenemos una brutal carta de 87 que podemos aprovechar y ahora voy a ver de que manera vamos luego con la carta de Rodrigo eh Food Fantasy como no y vamos a colocarla de delantero para ganar una velocidad brutalísima con ese 97 de ritmo y vamos a la izquierda donde la izquierda vamos a colocar al señor Luis Díaz vale Luis Díaz en su versión y de 85 aunque lógicamente tiene la Headliner pero esta de 85 es muy barata y tiene unos números brutales y si os parece os lo desgloso un poquito empezamos con Luis Díaz una carta que va a actuar de delantero centro con buen ritmo muy buen tiro potencia de tiro lejano sobre todo una carta que se mueve muy muy bien que tiene resistencia para durar todo el partido y que con las 4 y 4 que posee puede marcar con ambas piernas y sorprender con cualquier regate pasamos a la carta de Rodrigo Moreno que como he dicho antes nos va a aportar velocidad 4 de filigrana y unos números brutales con 97 de ritmo un tiro brutal prácticamente de touch muy buen pase corto muy buena movilidad y además tenemos una carta que va muy bien de cabeza con casi 90 un salto de 94 y resistencia de 92 con fuerza de 85 que no está nada nada mal además mide un metro 82 por lo tanto le podéis dar pues lo que queráis un estilo de química que queráis si le queréis dar al con para que le suba ya el ritmo 99 y le suba el físico también el tiro no estaría nada mal y terminamos con la carta de Marez terminamos con la carta de Marez que va a actuar como MCO y que nos va a dar muy buen rendimiento en esta posición 5 de skill 4 de pierna mala y un MCO que se mueve también muy muy bien 93 de agilidad 92 de contra el balón 92 de regate y que va a funcionar de loco porque es una carta que para el MCO me parece brutal el tiro que tiene me parece una locura mucho más chetao el pase que tiene la verdad tiene muy poco pase largo pero me mete unos pases brutalísimos o sea que también muy infravalorado en cuanto a números para luego el rendimiento que da en game y también buen ritmo si pudierais darle algo que le mejorase ritmo y pase como por ejemplo catalizador de loco si queréis aguantar con ese ritmo que no está nada mal para un media punta y darle tiro y pase pues perfecto este es el equipo al completo ronda las 550.600.000 monedas y luego lógicamente en el minuto 1 ya con bueno con todo aplicado pues dejaríamos a Luis Díaz y a Rodrigo Moreno arriba yo pondría a Rodrigo Moreno por la izquierda porque me gusta más pegarle cruzado y tiene 3 de pierna mala siendo zurdito como podéis ver aquí luego colocaríamos a Mares de MCO colocaríamos a Warprose y al señor Eriksen como medio centro en Huepu con esa sombra que os recomendé antes cerrando y la defensa tal cual si queréis ver las tácticas las vais a tener en tarjeta y la verdad es que os voy a divertir muchísimo con esta plantilla esta formación y por muy pocas monedas para que podáis gastar todo lo demás en los tops así que nada amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya molado espero que os sirva espero que me dejéis abajo en los comentarios que os parece que os dejéis un like un buen botonazo ahí en la suscripción y nos vemos mañana ¡Como avivar! ¡Chao!